Ahora, siguiendo con los tutoriales de Flutter y Firebase, vamos ahora a seguir creando nuestra conexión con la base de datos y ahora ya tenemos el sistema que actualiza el nombre, ya tenemos casi todo, lo que vamos ahora a proceder es a vincular primero este ID con el usuario registrado, ¿de acuerdo? Lógicamente aquí lo estoy poniendo a mano, pero para que sea dinámico hay que aquí poner otra cosa y ahora les voy a explicar cómo se hace, o sea, que coger el ID del usuario conectado o registrado o logueado y utilizarlo para descargar su perfil luego vamos a crear un objeto custom, que eso está en la documentación aquí, en Firebase más abajo, ¿ok? que va a ser un objeto custom, pero con datos de mi usuario, de mi perfil, en vez de city se llama al perfil y vamos a usar esto para guardar los datos dentro de, vamos a descargarlo directamente contra este objeto, ¿vale? eso es para hacerlo más cómodo, pero empecemos por lo básico ¿cómo hago que esto dependa del usuario conectado? pues sencillo lo que hago es, antes de ejecutar el actualizar, o sea, antes de definir la ruta puedo hacer lo siguiente, string id user, va a ser igual a Firebase aus.instance.currentuser.uid, esto me da acceso al ID del usuario actual, o sea, el actual es el vale, ok, el actual es el currentuser que está conectado, en este momento, en esta línea 21, dentro del homeview, ya hay un usuario logueado y ese es el que vamos a utilizar, y ese es el ID que vamos a colocar aquí y vamos a ver si ejecuta igual que antes, en principio sí, aunque hay que estar seguros que el ID es el mismo, ¿vale? porque igual no tengo el mismo ID ok, pero sí, está bien, todo perfecto o sea, el ID del usuario que sale aquí es es este, o sea, estoy logueado con este que es este o sea, que cuando entré a la aplicación, entré no con el móvil porque si entro con el móvil me da este código, es distinto ¿de acuerdo? la clave, más adelante lo que vamos a hacer es cuando uno se loguea o se registra, revisa si existe un perfil y si no existe, lo crea en base a ese ID, para que la próxima vez que entre, lo tenga ¿ok? pero bueno, ya está vinculado al ID del usuario actual ¿vale? entonces, cada vez que otra persona, cualquier persona, se loguee se le va a descargar su nombre, no el nombre mío no Johnny, sino su nombre si yo dejo aquí fijo la ID, se va a quedar siempre descargando el mismo nombre tiene todo sentido bueno entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? pues vamos a crear un objeto un objeto para almacenar estos datos y ya tratar estos datos como en vez de utilizar el doc.get o guardar el doc o guardar un hashmap o un mapa, vamos a tratarlo como objeto ¿vale? entonces, vamos a crear un paquete, para empezar directorio lo voy a llamar FB items o Firebase Custom Objects voy a llamarlo Objects ¿ok? Firebase Objects y dentro voy a crear una clase que se va a llamar pues igual que si yo le llame perfiles pues perfil ¿vale? perfil para que lo sepa identificar para que lo asocie con una colección cuando yo vea FB Objects voy a ir aquí voy a ver qué colecciones perfil o perfiles voy a ver aquí que la colección de perfiles es esta o sea que ese objeto va a asociarse a estos a esta estructura que hay aquí a estos perfiles ¿vale? ¿cómo sigo? pues directamente voy a meterme en la documentación de este y voy a copiar el city entero voy a venir aquí voy a copiar esto entero y voy a ir modificando las variables que me interesan y las que no pues las voy a borrar pego aquí city ya no se va a llamar se va a llamar perfil eh y si lo cambio aquí hay que cambiarlo también en el constructor y en el factory ¿vale? el factory es lo que vamos a ver más adelante como se utiliza pero lo que hace es permitir generar eh From Firestore dice el ya está automatizado para ir cogiendo uno a uno los variables igualando los valores igualando en variables ¿vale? vamos a importar todo lo que es eh Firestore Cloud Firestore va a poder trabajar con él y ahora lo que nos toca es cambiar todos los valores para que se adapte a lo nuestro name si tenemos country si tenemos tenemos también city vamos a actualizar city y country y me falta la edad vamos a poner aquí edad ojo importante estos se tienen que llamar exactamente igual que estos de aquí para que no haya confusión edad name country city o sea que me voy aquí hay edad name country y city está perfecto el orden no tiene que ser igual pero eso sí vamos a volar esto que no tenemos regiones y vamos a actualizar el el aquí el constructor para que tenga las mismas los mismos valores que salen aquí o sea que yo pueda pasarle parámetros si quiero y si no pues que se quedan vacíos en el constructor name city country ya está y edad y ya sería así vamos a quitar estos dos que me sobran y les voy a poner valores por defecto más que nada por si acaso sea lo que sea nunca viene mal esto lo que va a asegurar es que si no hay si no hay datos si no hay columna creada si edad si el usuario o el documento no tiene edad se les va a poner a cero vale o cuando cree un nuevo perfil por defecto van a estar vacíos y luego le voy metiendo datos ok bueno perfil from firestore fenomenal esto las funciones factory como podéis ver o sea directamente estoy accediendo a perfil punto from firestore al ser factory tiene la posibilidad de definir esta función de acuerdo pero porque única exclusivamente este tipo de factory y existe una función from firestore que se puede asociar a bueno que se puede asociar a clases que lo que hacen es llamar a a en un o sea utiliza una lógica por detrás que lo que hace es construir el la clase en sí a partir de una documento de unos datos concretos y que está vinculado con elementos también asíncronos de backend vale cuando se trata de factory realmente las funciones factory realmente son están encargadas de construcción de preparación y creación de elementos más complejos que vamos a cambiar acá abajo pues directamente vamos a poner city name city county y edad que me falta edad las demás se borran por ahora bien lo mismo en este este es el camino inverso cuando queramos subir los datos a firestore lo transformamos los valores estas las variables estas en un hashmap y eso es lo que está haciendo aquí retornando un mapa string o sea esta es la estructura hashmap clave valor clave valor clave valor y revisa si está o no está el dato porque si no está no lo va a agregar city y edad pero edad no es no igual a null edad es no igual a 0 sería vale y aquí sería edad y aquí sería también si me equivoco en esto va a fallar la inserción en la base de datos porque estos tienen que ser iguales aquí es donde vienen los nombres de las columnas o los nombres de los campos de aquí si no son iguales me va a fallar o me va a crear otros campos con otros nombres de acuerdo bien ya está o sea el objeto perfil ya está tiene que tener las variables definidas al principio el constructor el factory para descargar para coger los datos descargados de la base de datos y almacenarla en las variables de arriba y darle los valores y el el to firestore para transformarlo en un mapa y poder guardarlo en la base de datos eso es un costume object entonces ¿cómo utilizo esto? pues en realidad lo que hago es coger esta clase me vuelvo a donde estaba yo antes aquí y cuando me descargo los datos cuando hay un doc exist lo que hacemos es castearlo transformarlo en vez de un mapa string tal doc data data key pues que sea un objeto perfil igual a algo ¿vale? hay que importarlo porque aunque sea una clase propia nuestra hay que importarlo igual y ahora vendría lo interesante se podría intentar hacer un doc data o lo que sea pero no vamos a hacerlo así el perfil tiene un teóricamente un 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 factor es que tengo que verlo porque no me acuerdo de memoria vamos a bajar a ver como lo hacen aquí 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 es donde lo hacen ah bueno lo hacen con un converter ¿no? sí ¿no? sí sí vale esto ya tiene una función propia los de base los de los de firestore tienen una función que te lo transforma yo lo tengo creo de otra manera pero da igual la clave es esto hay una doc with converter o sea que en vez de hacer un then sino que lo hace una conversión lo define realmente lo que está haciendo es definir la referencia lo que vimos al principio esto de aquí este lo está definiendo y le está agregando aquí el with converter o lo que sea sería si lo sigo es que no quiero seguir para la derecha porque no voy a llegar pero bueno siguiendo aquí sería with converter me está preguntando from firestore to firestore es decir cuáles son las funciones from firestore y to firestore sería en mi caso no city sino sería perfil y me está pidiendo la función no el objeto entonces eso de crear objeto antes era innecesario esto de acá abajo es innecesario sería perfil punto from firestore que es la función que había definido porque me está preguntando ok si vas a usar un converter o sea si tú quieres que te lo transforme cuando te lo descargue dime cuál es la función que se encarga de la transformación esta y cuál es la función que se descarga de subirlo en el caso de que realmente no quieras porque esta función el docref sirve tanto para bajarse datos como para subir datos en el insert entonces él me pide los dos por si acaso decido también luego subir en vez de bajarme from esas son las dos ahora que me está pidiendo aquí el from el to me pide además ah vale como función vale vamos a definirlo mejor como función porque aquí pide vale vamos a hacerlo como ellos me dicen en un segundo se me ha abierto el blender a ver esto por aquí entonces sería más una cosa de estas características ¿no? y aquí sería perfil y abajo y aquí sería perfil lo que no entiendo ah pero sería este perfil o sea el objeto perfil aquí es lo que nos está pidiendo aquí nos pide el nombre de la función pero aquí nos pide la función o sea la ejecución de función por eso esa es una diferencia entre uno y otro igual si hubiese tenido el objeto creado de antes pero aquí lo que te hace es definir el objeto como variable de entrada y ya bueno esto es una estructura que tenemos que seguir o sea esto sería todo una línea la referencia además de definir perfiles .doc y de usuario punto le damos el widthconverter podría compararlo con el que tengo yo pero luego lo voy a comparar porque yo lo tengo en otro lado lo han hecho también a ver si es el mismo proceso o es un poco distinto luego ellos nos dicen seguir y hacer ya aquí se hace bueno aquí lo hace con un ya lo hace con un await vamos a copiar directamente todo voy a quitar esto de aquí todo esto ya no lo necesito y pongo esto así y el await pues tiene que estar dentro de una sync vale el ref en mi caso se llama docref vale entonces hace un get como dije antes esto ya sí se puede hacer porque hay comparativamente con lo anterior el get lo hacía después y había un den y por eso el await no funcionaba docref get den pero ahora lo que él me dice es lo siguiente te voy a hacer el docref get pero vas a hacerlo con una wait y cuando devuelva algo que es un doc snap que es mucho más ordenado luego ya bueno aquí le llaman city voy a hacerle perfil usuario voy a llamar entonces ya haces doc snap punto data y ya te devuelvo el perfil del usuario ya te lo devuelvo como objeto y por qué me el punto data me lo devuelve como objeto porque aquí le dije cuál es el convertor o sea ya lo tiene como objeto ya me lo devuelve como un objeto para poder trabajar y hago esto punto edad y me va a imprimir la edad vale si quiero hacer esto de abajo aquí ya lo puedo poner y pongo esto perfil de usuario punto nombre name ahora me está diciendo que por si acaso es null y eso puede ser así que raro un doble check nada más que hay algo raro perfil de usuario bueno vamos a ponerlo dentro del if este de aquí y ya está aquí sería perfil de usuario punto name y ya está también me sigue diciendo que tiene que ser un doble check string value string vale pues así vale ya está entonces si no es null también podría haber puesto de que si el doc existe eso no pasa nada esto debería funcionar igual vamos a ejecutarlo le doy a refresh y me da joli de acuerdo en vez de si yo aquí hubiese puesto lo que puse antes del set state pongo aquí hey entonces al final el hey se supone ahora sí que no debería mostrarse no sé que esté equivocado pero ah bueno si se está mostrando ah vale perdón error mío es que si se va a mostrar le he explicado por qué porque se ejecuta esto el await el await el await aquí vale espera que descargue descarga hace todo esto el dato lo pone y luego le sobreescribo con esto es normal que pase de acuerdo si esto está bien no lo entiendo a nivel de lógica es que no lo había visto bien la vez pasada vale pues está bien así es ok entonces ya está o sea ya estamos descargando el el perfil dentro de un objeto perfil en vez de en vez de como doc data esto es un doc data que tengamos que utilizarlo por ahí ahora lo tenemos como un perfil ya no estamos descargando los datos como un objeto perfil ya esto se transforma solo vale se convierte esto sería convert tu perfil y el paso siguiente sería crear un objeto perfil y cuando hay un usuario nuevo y subirlo así que ya nos vemos en la siguiente parte del vídeo del tutorial